Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te defendí, gastarle tu corazón. Gloria a Dios, aleluya, perdóname, gracias Jesús por tu palabra. Porque sé que te fallé, porque sé que te defendí, restaura Padre los hijos, el hogar, restaura las familias, te damos gratitud y alabance, exaltado, Rey de Reyes, levanta una generación poderosa, que te ama a ti. Que Dios te bendiga, Dios bendiga, saludos, este es el altar Madre, en el clamor, donde se levantan madres de guerra. Hay un ejército poderoso que teme al Señor, que entiende, aleluya, lo que es buscar al Señor, y que dice, quiero ser limpio, quiero que los temores se vayan, quiero alumbrar, aleluya. No quiero ser avergonzado por tu palabra, la Padre, aleluya, abre las emociones. Dios conoce lo más profundo que tú atravesas, Dios conoce lo que estás atravesando, por dentro y por fuera. Él sabe cómo te sientes en este preciso momento, aquí y ahora. ¿Para qué pasa el trabajo contándole lo que está ocurriendo en tu corazón? Porque así maduran las relaciones, cuando compartes tus personales, a tu córrube, cuando tú le hablas a Dios. Cuando tú intimidas con Él, porque tienes fe, porque tienes amor en Él, además le das la otra oportunidad. Dios presente aliento, ayuda y esperanza. Dios desea tener la misma oportunidad en tu vida. Entrégale, entrégale tus emociones. Entrégale tus amistos. Reconocer no te quita autoridad. Entrégale el dolor. Reconocer te da autoridad. Padre, fortalece el matrimonio. Cuando tú predicas de autoridad. Padre, fortalece a la familia. Primero, tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades. En generación, por tu palabra. Padre, Dios usará tu boca. Por tu palabra, Señor. Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio. Renueva. Vamos, levántate. Fortalece. Gracias, Jesús. Oh, restaura las familias caídas. Restaura los hogares. El hijo, el nieto, la tía, el abuelo, el primo, el familiar. Perdona, Padre, sana, 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 sana a las familias. Restaura los hogares, los matrimonios, el dolor, problemas, situaciones, debilidades. Oh, restaura, Padre. Restame tu corazón. Restaura los hijos heridos. Restaura la esposa herida, ese esposo herido. Perdóname. Aba, soja, alaba, chama, alaba, calla. Escucha, no haya perdón. Abrete alabamos. Se rompan cadenas, rugos, candados, cerrojos. Por tu palabra, por tu palabra, vivifica. Levanta, da aliento de vida, da fuerzas nuevas a este familiar, Padre Santo, que necesita fuerza. Levanta, levanta esas tías, levanta esos tíos, esos primos, esas primas, los hermanos, los chernos, el cuñado, el tío, la madre, la abuelita, el tatarabuelo, el abuelo, la bisabuela, los ancianos, la niñez, las generaciones, la comunidad de nuestro país, el gobierno, la tierra, la salud. Padre Santo, oh, sánalos, sánalos, perdónanos, redímenos, sana las naciones y la tierra, que nos volvamos aquí, que nos inclinemos, que reconozcamos, oh, que Yahweh, Estebao, pelea por su pueblo. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, toda ligadura, toda puerta abierta, oh, Señor, cierremos esas puertas, toda ligadura se ha rota, cadenas, candados, maldiciones. Liberta a los cautivos, trae apertura a la cárcel, el yugo se rompa, miserias se vayan por tu palabra. Venga la bendición a vuestros nietos, a vuestros hijos, al esposo, al esposo en el matrimonio. Repara nuestros hogares, envía ángeles, Padre, quita toda distracción, quita toda miseria, todo lo que golpea, todo lo que destruye, todo lo que trae, Dios mío, todo lo que trae miseria, Padre, se ha cortado. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos a conocerte, Jesús. Ayuda a que nuestros hijos te conozcan, que te conozcan, Padre Santo, que se han limpiado. Saca, saca el orgullo, saca la miseria del corazón, la pudrición. Liberta a la mente, liberta a los corazones, llévate la angustia, el dolor, la desesperación, la agonía. Mira a los que están en desespero, en un decreto, en un diagnóstico de muerte, Padre. Gente que se está abrazando en esta hora porque han perdido un ser querido. Gente con traumas, accidentes, problemas de salud, diagnóstico o de muerte, Señor, de poco tiempo. Que no haya esperanza para el hombre, pero tú tienes la primera y última palabra. Nuestros familiares, los que están cansados, sufriendo, heridos, los que están pasando persecución, los que están pasando por hambre, por peste, por situaciones difíciles, Padre Santo. Aleluya, abre camino, abre camino, abre camino, abre camino, abre camino, Señor, respóndeles. Dale fuerzas, 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 Padre, da fuerzas Aleluya, saca del jardín Saca todo lo que oprime Saca todo aquello que duele Que desenfoca, que aparta Que oprime, que detiene Que paraliza Llévate Dios mío Lo que trae distracción, desesperación Vivifica, renueva Levanta, guía, conduce Padre, por amor a tu nombre Señor, Padre Oh, glorificate Por amor a tu nombre Renueva, renueva, viva tu fuego Desciende tu amor Padre Santo, este amor Inmerecido, aviva el fuego En la familia, aviva El fuego por tu palabra Levanta los muros caídos Aleluya, oh Padre Tú levantas, aleluya Oh, gloria, gloria Dios Padre El tema de este altar Compañía generosa Hechos capítulo dos Verso cuarenta y cuatro Todos los creyentes Estaban juntos Y todos tenían todo en común En nuestra cultura Se considera admirable Llegar a la cima Con nuestros propios méritos Sin embargo Dios le pide a sus hijas Y a sus hijos Que caminen juntos Apoyándose los unos a los otros En ser generosos Al compartir nuestro tiempo Nuestro recurso Nuestra experiencia Ayuda a la familia de Dios Que crezca más fuerte Como en todo Mientras menos Nos aferramos A lo que nos ha sido dado Nuestros brazos Son capaces De abrazar fuertemente A quienes nos rodean Padre Mira a vuestros hijos Padre Trae liberación En el hijo Que está atado en drogas En esos hijos Que tienen depresión Que sufren Que lloran Que no pueden más Que se sienten desanimados Los que están pasando Persecución Los que están en las universidades En las escuelas En los trabajos Señor Oh mira cuan bueno Es el amor del padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Por esto el mundo No nos conoce Porque no ha conocido a él Como dice Primera de Juan Capítulo 3 Verso 1 Aviva tu obra Señores los hijos Que ellos te confiesen Que ellos sean libres Que ellos te reconozcan Que ellos reconozcan Tu grandeza Y tu poder Obren ese esposo Reverde Obren ese esposo Reverde Yeshua Ministra Libertad Llévate el dolor Llévate la angustia Llévate lo que golpea La mente El corazón El desánimo Toda desilusión Padre santo En el hogar Las situaciones Espiritual Salud Mental Económico Trauma Señor Quita Corta Con toda inmoralidad Con todo Yugo Violencia Maltrato Dios mío Con puertas abiertas Sean cerradas Puertas de miseria Gracias a Jesús Aleluya Aviva tu obra Aviva tu obra Aviva tu obra Padre nos humillamos Ante tu presencia Levanta los muros Levanta los muros Levanta los muros En el esposo En la esposa Sea libre Por tu palabra Libre Liberta en los matrimonios Matrimonios a punto del divorcio Hijos con trauma Hijos atados Hijos que ya no tienen fuerza Liberta Padre En el nombre de Jesús Saca mucho Del narcotráfico Saca mucho De la prostitación Mira muchos En confusión Muchos que practican Cosas en oculto Muchos que están engañados Por las tinieblas Por tu palabra Liberta Liberta Yeshúa Desciende poder de Dios Aviva tu fuego Obra en los ministerios Obra en los hijos Obra en la casa Obra en la familia Obra en el huérfano Obra en la viuda Obra en el pobre Obra en aquel que está desesperado Obra en aquel que está desenfocado Obra en aquel que no encuentra donde refugiarse Oh mi amado Tu eres bello entre millares y millares Desciende y fluye En los ministerios En las familias creyentes Obra Da fortaleza Suple Imparte Chiré Provee de lo que estamos faltos Chiré Provee de lo que necesitamos Imparte fuerzas nuevas Asferte del cielo Unción Padre Poder y autoridad Esa autoridad delegada Que tu le has dado a tu pueblo Ruge Yagüez Sebaó A separación de tu pueblo Que te busca Mira la tierra Las generaciones Los países Las tribus Toda lengua Tribu y nación En tus manos Los que están en este canal Aún los que no están Glorifíquete En las peticiones En las necesidades Suple conforme Dios mío Abre puerta Abre camino Dios mío Conced y levanta Conced y levanta Padre Por amor a tu nombre Deriva Señor Deriva Señor Aleluya Oh Señor Aleluya Oh Señor Sanan los hogares Perdona Esos esposos Que han maltratado Sus esposas Esas esposas Que han maltratado El esposo Liberta Padre perdona Padre perdona Nos ayuda Nos hacen mujeres Sabias Hombres sabios Abuelas sabias Madres sabias Hijas Esposas Aleluya Madres Aleluya Oh cambia Suegras Padre Por amor a tu nombre Deriva todo argumento De miseria De mortandad De sequedad Lo que está golpeando Lo que está haciendo fuerza Lo que es con acechanza Por el poder de tu palabra Repara Fortalece Guía Conduce Ministra Padre Obra en los hijos Obra en las hijas Obra en los hogares En la piel En la yerna Los que están de luto Los que están entrando a un país Los que están esperando la vista La respuesta Economía Salud La mente Problemas Diagnósticos Los cuidadores Los que están cuidando Un familiar encamado Los que se sienten solos Los que están en hogares Aleluya Los que están en las cárceles Hijos presos Visita allí la distancia Países Dios mío Donde hace falta tu palabra El mover de tu espíritu santo Dios mío La persecución en los creyentes La situación en Ucrania y Rusia Padre Los ponemos en tus manos Las naciones La tierra Las señales Los tiempos Lo que estamos viviendo La economía La crisis Aleluya El cambio climático La salud mental Todo lo que está aconteciendo Los principios de dolores La violencia El caos Todo lo que nos está anunciando Padre Que el arrebatamiento De la iglesia Se cumplirá El dolor La angustia La tristeza El dolor La desesperación Familias que están En enfermedad En duelo En tristeza Padre Desconsolado Padre Consuela Pasa el bálsamo Obren los familiares Los que buscan tu rostro Padre Se afirmen Los que viven de espaldas Puedan tener una experiencia Contigo Padre Santo Que muchos sean libres Por tu palabra Oh Señor Abre puertas Cambia los corazones De piedra Cambia esos corazones Endurecidos Padre Si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Como dice Primera de Juan Capítulo 1 Verso 9 Te damos gratitud Dios mío Te damos alabanza Reconocemos Que contratemos Prevaricados Pero tú eres La puerta De la gratitud Padre Santo Oh gracias Gracias por Jesús Padre Gracias por Yeshua En el madero Gracias por el perdón Padre Gracias porque tú Perdonas Todas nuestras iniquidades Y sanas Todas tus dolencias Por los méritos De Yeshua Que por tu llaga Hemos sido curados Que tú te llevas La distracción El problema Sana Padre Sana la tierra Sana las generaciones Perdónanos Señor Si nos hemos corrompido Si nos hemos desviado Si nos hemos deslizado Si nos hemos apartado De la senda de justicia Aba Soja Aba Shanda Aba Kia Restaura Por amor a tu nombre Vivifica Padre Llévate la angustia Padre Madre Que se sienten cansadas Desoladas Mujeres que están tristes Mujeres pasando por violencia doméstica Por hijos rebeldes Por hijos atados a los vicios A las drogas Padre santo Al alcoholismo Matrimonios en problemas En caos La familia En crisis Padre Sana Dios mío Obra en los hogares Métete en nuestras vidas Métete en nuestras familias Trae la paz Trae la salón Trae la plenitud Dios mío Obra sobre nuestros nietos Sobre nuestros hijos Sobre los hijastros Sobre la familia Sobre la crisis espiritual La salud económica La salud mental La familia El territorio Los vecinos Trae la paz Trae la armonía Por amor a tu nombre Saca Dios mío Nuestra alma De la cárcel Visita Padre Santo Restaura Por amor a tu nombre La fuerza La fuerza es alcanzado Obra con los hijos Obra con las hermanas Obra con los tíos Las tías Los yernos La abuelita Ese familiar Que está descarriado Ese familiar Que necesita salvación Con los presos La viuda El pobre Los enfermos Los que están hospitalizados Los encamados Los que tienen un decreto De muerte Tú puedes cambiar el panorama Jesús Tú eres nuestra ayuda Oh, chamayabacayalabastaya Perdona Perdona Y sananos Padre Sana nuestra tierra Sana nuestras generaciones Límpianos Padre Presentamos mi nación Y la nación De mis hermanos Oh, sus hogares Sus peticiones Mis peticiones La necesidad De vuestros hijos Del esposo Oh, Padre Imparte Suple la necesidad Sobre los creyentes Sobre el pueblo Sobre el cuerpo de Cristo Sobre tus ovejas Señor Sobre tu redil Padre Santo Endereza vuestras sendas Padre Quita lo que no te agrada Purifícanos Padre Santo Endereza los caminos Ordena los hogares La familia Y mira aquellos Que viven distraídos De espalda A ti Dios mío Que se inclinen Que se arrepientan Que se vuelvan A ti Dios mío Que puedan tener Un encuentro contigo Sánanos Libértanos Sana y perdónanos Perdona a mi país Perdona a mi familia Perdona a mis generaciones Perdona a mi descendencia Corta Dios mío Con toda maldición De ruina Corta con las maldiciones Que se han levantado No prosperen Destruye Deriva Yagüez Ninguna arma forjada Ningún decreto Prospere Calle y enmudece A los lobos A los perros Sanguinarios Que se levantan En contra de tu pueblo En contra de tus ungidos En contra de tu familia Oh Padre Deriva toda maldición Destruye Destruye Lo que se levanta En contra Y no prospere Padre Llénanos A tu presencia Aviva el fuego Aviva el fuego Aviva el fuego La chama El fuego De tu Espíritu Santo Llénanos Padre Rompe cadenas Yugo Escandado Y cerrojo Obra en la familia Obra en los matrimonios Obra en los hijos Obra en las relaciones Familiares Por tu palabra Gracias Jesús Obra en los ministerios Obra en el cuerpo de Cristo En cada creyente Obra fortalece Los matrimonios Trae unidad Lo que el enemigo quitó Dios mío Trae unidad Padre Reconciliación En los matrimonios Y la paz En el nombre de Jesús Si confesamos Nuestros pecados Hermano Él es fiel Y para perdonar Nuestros pecados Reconocer No te quita autoridad Reconocer Te da autoridad Gracias Jesús Cuando tú predicas De autoridad Primero Tienes que aprender A reconocer Tus errores Y tus debilidades Dios va a usar Tus labios Dios usará Tu boca Pero lo importante Es que Dios Usará Tu testimonio Vamos Levántate Si caíste Es el tiempo De levantarnos Reconcíliate Acéptalo Confiésalo Con tu corazón Dios te bendiga A una nación Y a una generación De discípulos Perdóname De discípulos De discípulos De discípulos De discípulos